Hola mugrosos realistas del canal random Aquí estoy de nuevo Thrawn, acompañado Yo también De Pimpinelo O de Cosa Rara, como te llamen a veces Bueno, estamos aquí para hacer la cuarta parte De memes del canal random Esa parte que tanto nos gusta a todos Porque todos ponemos talento en conjunto Para reírnos de Pimpinelo ¿What? Vamos a ver unos cuantos memes de estos Saca el listado Un listado especial que he seleccionado para ti Bueno, pues ya estamos Calvo, Pimpinelo, Calvo Pimpinelo, Calvo, Pimpinelo, Calvo ¿Quién coño es Pimpinelo? Tú eres Pepinelo, apréndetelo ya Pepinelo Bueno, Pepi, pues vamos a comenzar ¿Qué es Pepin y Pepi? Pepinelo ¿Sabes por qué? Porque tu cabeza parece un pepino No te pongas cortinilla Asume tu calvicie ya Si yo la tengo asumida Sí, por eso te pones cortinilla Echa el pelo para atrás Ahí para atrás Empieza ya con los fotomontajes Que eso Ni son memes ni son nada Bueno, a ver, hay un poco de todo Pero yo que sé Vamos a empezar, por ejemplo Ya sabes que esto va ordenado por secciones Secciones que según los he pegado en el Word O sea que Tú tenías muchas expectativas en un vídeo que fue un fracaso Como todo lo que haces tú, básicamente Bueno, yo esperaba mucho de un vídeo Que era el videojuego en la vida real de Double Dragon Que es el vídeo Al que más horas le he metido En edición Y ha sido el menos visto De los últimos meses O quizás años Pero bueno Lo cual indica que tu esfuerzo Ha sido en vano ¿Vale? Pero no te preocupes Que hay gente que ese esfuerzo Lo ha aprovechado para algo bueno A ver Por ejemplo Mira, tú sabes el protagonista A Bobo se llama Pero a Bobo no es protagonista Es uno de los malos Bueno, malo protagonista Es lo mismo Que por cierto es calvo Es malo y es calvo Claro, pues ¿Ves? Otro Otro que ha visto Que eres un calvo Por mucho que te Que no te abras Pero yo soy bueno Que no te tapes No Eres un calvo maligno Que no soy maligno Los cuatro pelos que te quedan Es lo que retiene la maldad Bueno Pues este chaval ha visto Que eres malvado Y por eso te ha pegado la calvicie Dentro de a Bobo Que es un malo Un malo que secuestra a la chavala Entonces dentro de poco Cuando se te caigan Los cuatro pelos que te quedan Pues tu destino Tu objetivo va a ser Secuestrar gente por la calle Bueno Pepi También hay gente Que pese a todo Quiere arreglarte O sea Hay gente que en el fondo Dices un calvo maligno Vamos a enmendarle Por el buen camino Y hay gente que quiere arreglar Esta cara que Dios te ha dado Mira A ver Oye Eso tiene un Un poco de De calamardo ¿No? Un poco de calamardo Sí Pero bueno Mejor Que como tú eres Estás O sea Que este chaval Deberías darle las gracias Hombre a ver Dale las gracias Ahí parece que Esto ya está fuerte Y todo Claro O sea No lo que sé Si algún día te va por hacer algo Dale las gracias Que te ha arreglado la cara Bueno Gracias por Por el Por el Shopeado Montaje A ver Sí Me gusta Me gusta Te gusta Me gusta Sí Me gusta Pero fíjate A mí A mí me ha dejado Más guapo Eso es discutible Tampoco cambia mucho O sea Quiero decir Que salvo un poco Que me ha quitado Los cuatro pelos de barba Que tengo por aquí Sin arreglar Porque me da pereza Pues estoy más guapo Que si es mi cara Que me pusieran barba Que menudo estropicio Te han hecho Pues qué mejor hay Qué mejor hay que la guerra De las galaxias ¿Hay algo mejor? No hay nada mejor Samuel Lellazo Joder Ahí tengo un dilema Bueno Bueno pues este chaval Ha cogido dos conceptos buenos Como es Yo Y el imperio contraataca Y los ha fusionado En un único ser Tienes complejo ¿O qué? Pues mira Mira Aquí Te lo voy a explicar Todo al detalle Tenemos A mí caracterizado Del almirante Fraun Con mi mascota Nogri ¿Quién es mi mascota Nogri? Un calvo Porque los Nogris son malos Y son calvos Pues toma Con una torre de donuts Para alimentarte Y cebarte bien Y llevas un pepino en la mano Por pepinero ¿Y quién viene? ¿Quién es mi aliado? Mi subordinado número uno Samuel L. Jarson ¿Tú te imaginas Lo que sucedería Si unes Al almirante Fraun Y a Samuel L. Jarson Hola soy Samuel L. Jarson Conoces al almirante Fraun El universo implosionaría Ríete tú De la estrella de la muerte Del destructor de Solex A ver Vale Que si calvo Que si gordo Que si enano Lo que queráis Pues es que parezco ahí Como una mascota Tío No Mi sirviente Nogri No has leído la trilogía De la nueva república Mi sirviente Nogri Pero si Si esos libros ya no valen Esos libros ya no existen Hay nuevas trilogías Todos esos libros Que te compraste Que te leíste Uy ya no sirven de nada Deberíamos prender fuego a Disney Hostia Pimpinelo Mira Pepi En la última serie En la última serie de memes Hubo el meme épico El mejor meme de internet Salió en ese vídeo El mejor meme de internet ¿Te acuerdas de cuál era? Era ir cometiendose Era este Mira lo pongo otra vez Este Qué cabrón Qué cabrón son Bueno Pues Tenemos La segunda parte De este meme No me diría que me han hecho otro igual No, no es igual Es distinto Es una segunda parte Yo lo dejo Realistas míos Lo ponemos en pantalla Lo dejamos 10 segundos Para que lo asimiléis Porque no sé si es mejor Que el otro Pero desde luego Es un digno sucesor Atentos Atentos Vamos a ver A ver La segunda foto me gusta Porque estoy aquí En plan Triunfador ¿No? Pero Pero ese Ese mensaje Hombre ¿Cómo me voy a poner yo así De contento? Porque Que no me crees en la frente Pero estos son suscriptores Nina Estos son haters La delgada línea Del suscriptor y el hater Bueno Ahora pasemos Al mundo del cómic ¿No? A ti te gustan los cómics Sí ¿Cuál es tu cómic favorito? Predicador Y tu personaje favorito Es Star ¿A que sí? Star Predicador No Predicador Sí, Star El calvo maligno de predicador Que no Que también es otro calvo malo El malo de predicador Es calvo también Bueno No importa cuál sea Tu cómic favorito Porque Aquí tenemos Una fusión Entre tu persona Y un personaje Del cómic famoso A ver Tintín Todo el mundo conoce a Tintín Sí Tintín, Milú El capitán Claro Pues tenemos ahora A Tintinelo Mira Pero ¿Dónde está el flequillo? Si le habéis puesto Más frente que vamos Le han quitado Porque tú no lo tienes ¿Cuándo fue la última vez Que te peñaste con flequillo? Mira ahora Que no te hagas cortinilla Calvo La cortinilla también me cuenta Y yo soy el capitán Jado ¿Por qué? Porque soy alto Estiloso Tengo barba Triunfador Javo era un poco borracho Bueno, yo que sé Algún defectivo tiene que tener el hombre Madre mía Mira, Pepi Hay un meme muy famoso Que no sé cómo se llama Que es de un tío con brackets Que es como agafe No sé cómo se llama este pavo El meme del gafe El meme del gafe Y pues te han puesto a ti No, hombre Te han puesto a ti ¿Por qué? Porque eres gafe No pasa nada Los calvos sois malos y gafes Gafes O sea Todos los calvos son malos Y todos los planes les salen mal Pero todos los calvos son gafes No pasa nada No pasa nada A ver La genética es injusta Eres un calvo de mierda Pero no pasa nada Ya, hombre Se te quiere Se te quiere Pero ¿Cómo se me va a querer? No lo estás viendo Pero que sepas Que calvo eres Aunque se te quiere Pero eso no te quita Que ya seas calvo Bueno, que me voy Pues aquí tenemos El montaje Del meme gafe Con pepinelo Juntado ¿Ves? Tú siempre haces Mira, no lo digo Toma ¿Ves? Se cumple la expectativa Tú siempre estás No son memes No son memes Son fotomontajes Pues toma El gafe ¿Por qué? Porque eres calvo malo Y gafe Sí, sí Bueno Ahí tiene toda la razón La verdad ¿Ves? Porque podían Yo qué sé No te podían haber puesto a mí Pues soy yo el que se queja Bueno Vale, ese sí Vale Bueno, este no lo vamos a saltar Este no ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Pepi, que no! Venga, en pantalla ¡Bum! ¡Bum! Vamos a ver Alma cándida Yo no llevo barba Yo no llevo barba Yo llevo perilla adorable O sea, es así para pensador Me la voy a dejar larga algún día En plan, yo que sé En plan maestro ahí del Kung Fu Para hacer así Pero yo no llevo barba Bueno, ahora sí Pero porque no me ha pintado Porque me da pereza Entonces, expectativa y... Y aliexpress, ¿no? Y aliexpress Pero vamos a ver ¿Cómo me comparas con este pavo Que se pinta los ojos? Y por cierto Los dos reiki ¿Con qué se pintan los ojos? Porque viven en medio del campo Se los pintan con caca Aquí tenemos este meme De este señor Que reacciona a cosas Y por ejemplo Puedes ver Que ve un pepino Y dice ¡Hostia, qué mierda! Ve un pepino de Ricky Morty Y dice ¡Vaya mierda! Pero ve un pepinelo Y se alegra Y dice que está bien Está bien hecho ¿Por qué? Porque han puesto Tu cara de pepinelo Con la camiseta para gordos Del Zelda Que vino en la caja O sea, que ya está Pepinelo mezclado ahí Pero a mí esa camiseta Me quedaba bien ¿Es una L? ¿Es una talla De gente grande? Obesa Mórbida Hombre, a ver ¡Vine! ¡Vine! A ver No lo escondas No metas ¡Eh, eh, eh! No Es triste de pepinelo Que no Que nos ponen el vídeo Como no adecuado Para anunciantes ¿Qué te pasa? No adecuado para seres humanos Bueno Y para terminar ya el vídeo Que yo no sé Cuánto llevamos hablando Porque es que te enrollas Y me pierdes Me pierdes Me pierdes con tus tonterías ¡Que te calles! Que no me soporto irte ¡Coño! ¡Pero si no hablo nunca! Pero si estás tonato hablando Que si que me dejo barba ¡Calla, coño! Vamos a centrarnos En las tendencias de YouTube Las tendencias de YouTube Bueno Ya hace un mes quizá Porque ya no son tendencias Ni son nada Pero bueno La peli de It ¿No? Ya te han hecho memes De Pimpiwise Esonelo Te han hecho varios, ¿no? Sí Pues otro más Otro más para la colección Porque hasta tu hija Hasta tu hija Te confundió con Pennywise Joder Y... ¿A quién te recuerda, Ligi? Este personaje ¿A quién se parece? ¿No se parece a nadie Que tú conozcas? No se parece Pimpinelo ¿Pimpinelo? Entonces ¿Tú crees que este payaso Se parece a Pimpinelo? Sí ¿Cómo que se parece a Pimpinelo? Dos gotas de agua Y dos gotas de agua Pues si tú no sabes ¿Qué significa eso? ¿Te pareces? Calvo, maligno y gafe Porque a Pennywise También todo le sale mal O sea, gafe, gafe Ella no No me había confundido Pero tú le estabas ¿A qué se parece a papá? Claro Podría haber dicho que no Podría haber dicho que no Tu hija es libre Vive en un país libre Y puede decir lo que quiera Y dijo que sí ¿Vale? O sea, yo no le estaba poniendo Un arma en la cabeza No Ella dijo que sí Podría haber dicho no Mi papá es guapo Pero dijo sí Mi papá es calvo, maligno Y con cara de... Que coño Que en vez como me lias El meme Todos flotamos en el canal random Georgie Un payaso a calvo ¿A qué le dices calvo? Y le muerdes Te parecerá bonito A ver que yo no he hecho eso Tú cada 27 años apareces, ¿no? O que aparezco cada 27 años ¿Hace 27 años dónde estabas? Hace 27 años estaba yo en Sevilla En Sevilla Estabas hablando de 1990 ¿Qué opinas de los asesinatos Que hubo en Sevilla en 1990? ¿Qué asesinato? ¿Qué dices? Si en 1990 andaba por las discotecas ¿O no? Matando gente Matando gente Comiéndote a la gente Que yo... Yo tenía mucho pelo entonces Hostias Claro, porque puede cambiar de forma el payaso Ya está Ya está, Pepi Ya hemos terminado el vídeo por hoy Por fin Por fin A veces Con este tipo de vídeos Se meten tanto conmigo Pues uno se alegra De que acabe De que acabe el bullying De que acabe... ¿Qué bullying? Se llama audiodescripción ¿Cómo que audiodescripción? Se llama así No hay bullying Te describen como lo quieres Un payaso, un sirviente, un calvo, un feo Yo qué sé, todas esas cosas ¿Pero qué? ¿Cómo voy a hacer todas esas cosas? Se atribuyen a ti Se atribuyen Yo pongo feo, calvo y viejo en la red Y sale tu foto ¿Qué dices, tío? Eh, pero el reverte Apunta esto Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Me has cortado? ¿Me has cortado calvo de mierda? Me cago Porque es gratis ¡Hasta luego! Cortó calvo de mierda Madre mía Joder Vaya bimbo Te van a coger una manía, tío Si manía que no me tengas ya El que no me tenga manía ya le da igual Música Música Gracias por ver el video.